Música Soy Fernando Pérez del Olmo, estoy trabajando ahora mismo en un centro de desarrollo rural de una comarca de Albacete, en La Manchuela, y estoy dirigiendo un programa de fondos europeos que consiste un poco en promoción económica, pero no solo, también en la animación sociocultural de los territorios rurales. Música Si tuviera que definir un poco mi trayectoria, está vinculada en una parte a la academia, pero no profesionalmente, porque yo he desarrollado el grueso de mi actividad profesional fuera de la academia, pero sí con colaboraciones. De hecho, he realizado mucha formación muy orientada a temas de desarrollo comunitario, de mediación, de cooperación internacional, de migraciones, pero siempre combinando el espacio formativo con el espacio aplicado. Acabamos de terminar ahora mismo un estudio sobre violencias urbanas en la ciudad de Madrid, por encargo del Ayuntamiento de Madrid. Y lo hemos hecho a través de AI-PAZ y DemosPAZ, que son una asociación internacional para los estudios e investigaciones de la paz, y un instituto que hay en la Universidad Autónoma, que también trabaja los derechos humanos, la cultura de la paz y de la no violencia. A la antropología llego fundamentalmente por pánico escénico. Es decir, yo estoy con 16 años acabando un COU, que iba para Biología, pero aquello de meterme cinco años en una facultad a estudiar Biología, la verdad es que me asustó. Dejé los estudios aplacados, un año donde aterricé en una clase del autónomo que daba entonces Ubaldo Martínez Veiga sobre Ecología Cultural, y yo dije, esto es lo que quiero estudiar. Y tuvimos la fortuna que en cuarto año llegó el que es mi gran maestro y amigo, Carlos Jiménez Romero, que montó un seminario de investigación antropología. Y entonces hicimos esa investigación, nos enseñó a hacer trabajo de campo, todo lo que es un poco el ABC de la etnografía y de la antropología. Yo me voy con una beca a México y ahí aterricé en la Universidad Iberoamericana. Estuve también con una inmensa maestra, Carmen Vigueira, refugiada de la Guerra Civil Española. Y estaban haciendo un estudio regional, en el foco de Julian Stewart, en el área de Texcoco. Entonces allí me terminé de desfogar en lo que es la investigación, la formación más teórica, y la verdad es que fueron unos años muy bonitos. El hecho de tener que abrir la cabeza, las percepciones, incluso tus momentos cotidianos, a compartir la vida con otras culturas, con otras gentes, te obliga a una escucha activa. Incluso me quitó muchos dogmatismos que traía desde mi propio activismo político, porque la antropología te enfrenta a una escucha del otro y a un intentar comprender sin prejuzgar. Y bueno, yo creo que me formó como persona y creo que es una de las cosas que yo siempre le debería a la antropología. Para mí era muy importante el poder asociar mis valores, cómo yo conectaba esos planteamientos de valores culturales con lo que era mi realidad y con mi ideal también de transformar esa realidad. Yo creo que este sistema de desarrollo económico, este modelo que estamos viendo ahora, se ha especializado justamente en separar las cosas, en desagregar, en romper y en invisibilizar a grandes colectivos, por supuesto, a las situaciones de las mujeres en muchas latitudes, pero también muy fundamentalmente en la separación entre lo urbano y lo rural. Yo creo que la globalización y la diversidad que hoy habita este país lo que te marca es que hay que atender las necesidades pero hay que tener una cierta flexibilidad en cómo hay que atenderlas y no puede ser café para todos. Hay que hacerse nuevas preguntas y hay que dar nuevos enfoques pero sin perder el horizonte, que hay que visibilizar a las personas que llevan demasiado tiempo invisibilizadas y hay que facilitar la autoorganización de esas comunidades, que se recupere el sentido de lo comunitario que, por cierto, es una tradición histórica en este país. La profesionalización de la antropología yo creo que es una piedra angular por la que tienen que apostar la mayoría de las facultades con independencia de las especialidades que tengan. Me refiero al hecho de cómo orientamos el trabajo de las jóvenes y de los jóvenes que salen de las facultades a los problemas reales del ser humano que, en el fondo, es lo que trabaja la antropología históricamente. Creo que las ciencias sociales, en general, tienen muchísimo campo pero ese campo debe trabajarse con apertura de mente. Es decir, hay que establecer un diálogo de saberes. Creo que ninguna ciencia social puede vivir ahora ajeno a las situaciones reales que se viven en cualquier ámbito, ya sea urbano o rural, pero tiene que haber esas conexiones. Yo estoy descubriendo, me estoy aproximando al mundo del ecofeminismo y estoy recuperando todo el tema de los comunales y del nuevo municipalismo en ese estado durante muchos años. Y el ecofeminismo, con su ética de los cuidados y su economía de los cuidados, creo que pone en el centro lo que realmente no deberíamos perder nunca, la perspectiva que es el centro son y seguirán siendo las personas y las personas, además, organizadas viviendo comunitariamente.